¡Giwinautas! ¿Son fans de Colin Farrell? Seguramente recuerdan su participación en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, o en SWAT. Pues es posible que protagonice con Denzel Washington un drama policíaco llamado Inner City, que está siendo escrito y dirigido por Dan Gilroy, el dude que hizo Real Steel, Nightcrawler y esa cosa horrible que no debió hacerse jamás. Born Legacy, te estoy hablando a ti. Washington será presentado como un abogado liberal de aspecto duro llamado Roman J. Israel, que había estado luchando por una buena causa mientras que otros se llevaban el crédito. Pero cuando su pareja tiene un ataque al corazón toma el liderazgo de la empresa, descubrirá detalles sobre la historia del bufete de abogados que se oponen sobre sus valores, cosa que lo lleva a una crisis existencial que lo conduce a realizar una acción extrema. ¡Extrema! Por otro lado, Farrell será uno de los colegas de Israel en la firma de abogados. ¿Qué piensan de esto, Kirunautas? ¿Les llama la atención la premisa de esta película? ¿Les cae bien, Farrell? Todos amamos Netflix, porque está ahí cuando lo necesitamos, en las buenas y en las malas, para darnos una serie para binge-marchear en un fin de semana, solo unas horas. Pues la superestrella del entretenimiento moderno sin duda le ha apostado en mantener a sus suscriptores felices. Como yo. En un informe reciente de Extremis encontró que sin Netflix pusiera publicidad, podría ganar más de 2 mil millones de dólares en ingresos adicionales cada año. El cálculo de la cantidad de tiempo que un programa de televisión normal pasa a publicidad contra el promedio de tiempo que la mayoría pasamos viendo Netflix. Todos los días. Aunque este número no le hace nada a los más de 8 mil millones de dólares que gana por nuestras suscripciones. El informe también encontró que podría vender más de 56 espacios publicitarios al día. Sin embargo, una reciente encuesta reveló que el 79% de los suscriptores de Netflix, en realidad preferirían pagar más que tener que soportar anuncios como en YouTube. Y justamente Hulu decidió hacer algo parecido el año pasado, sacar una versión sin anuncios. Solo podemos decir, ¡Larga y vida Netflix sin comerciales! ¿Qué piensan de esto, Kirunautas? ¿Qué tanto ven Netflix? ¿Odian los comerciales? Esto fue todo por ahora. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Gaby y esto fue El Kiwi Informativo. ¡Ojo!